¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal para las que no me conocen, yo soy Claudia y bienvenidas a un nuevo video. Amigas, como vieron en el título de aquí abajo, yo soy muy pero muy fan de Takora, las prendas de segunda mano. Bueno, amo, se podría decir que la mayoría de mis prendas, un 80% son prendas de segunda mano. Obviamente que muy aparte de cuidar el medio ambiente, son prendas únicas que no lo vas a ver a otras personas, por lo mismo que ya llevan tiempo o pues ya son de otra época, otra temporada. En mis últimas visitas, porque no les voy a mentir de que esto lo encontré en una sola vez, no, fui como dos a tres veces para encontrar estas prendas que tengo aquí, son prendas en tendencia, o sea, lo pueden creer. En el título de aquí abajo les voy a mostrar un tour de cómo llegar al lugar donde yo compré en su mayoría y también el haul mostrándoles las prendas y por último ideas de outfits, cómo combinar estas prendas de segunda mano. Amigas, las prendas las he ordenado de menos a más en cuanto a lo que me gusta y también en cuanto al precio. Ok, amigos, les quiero mostrar la primera prenda que encontré, que fue este topsito. Es súper abrigador, el material es distinto, o sea, es la primera vez que veo una prenda así, pero abriga. Yo que soy friolenta, pues está perfecto y es como un cropsito. Yo amo las prendas así porque la mayoría de mis pantalones los uso en tiro alto, como el de aquí. Y pues esto creo que le cae perfecto, además que es oversize. Me gustó muchísimo y lo mejor de todo que esto lo encontré a solo un sol. Pero a prendas de un sol, que están todos amontonados y de verdad hay que tener muchísima paciencia. Yo les recomiendo ir de mañana donde estén con todas las energías del mundo para que puedan ver prenda por prenda, porque si no va a ser una pérdida de tiempo. En Cita Cora es buscar. Como les conté, estamos yendo de menos a más. Y bueno, la segunda prenda que les quiero mostrar es este short deportivo. De hecho, el color no me convence tanto, aunque antes era mi color favorito. Me gusta muchísimo porque el material está muy pero muy gruesito y me lo dejaron a solo 3 soles, amigas. Miren, esta es doble, es de tiro alto como me gusta. Miren, como pueden ver, a este short le di un look como que más deportivo. De hecho, el top que tengo arriba también es para hacer ejercicio y demás. Pero se ve súper lindo. Creo que muy aesthetic para poder hacer ejercicio, para ir a correr. Ok, la tercera prenda que les quiero mostrar, que encontré también en Tacora, porque obviamente todos son de Tacora, es esta blusita. O sea, es más tipo como un vestidito, pero es demasiado corto, siento yo. Siento que esto lo han usado más como una blusa porque es muy cortita. Pero el material de verdad que, o sea, está intacta. No tiene ningún detalle, ningún agujero. Pero todo lo contrario, se ve de muy buena calidad o es de muy buena calidad, de hecho. Es que esta prenda la encontré a solo un sol. Y algo también que, a ver, yo no tenía en cuenta antes, era el hecho de cómo vas vestida. Obviamente no te vas a ir pues bien cambiada con tu jean, una polera así como nuevo y todo lo demás. Porque siento que a veces los vendedores le suben un poquito más el precio. O sea, por cómo te ven, te cobran, se podría decir. Ok, amigas, como se los dije, este es como tipo una blusita, parece un vestido. Pero si es vestido, realmente es muy, pero muy corto, la verdad. Lo estoy usando con un short debajo porque si no, pues no. Ahora sí, ahora sí estamos pasando a las prendas que yo realmente me gustan al 100% porque de hecho los he manifestado. O sea, yo veía en Pinterest un montón de ideas y decía, cómo me gustaría tener esto, pero ¿dónde lo encuentro? Obviamente que Gamarra le tiene todo, yo también soy muy fan de Gamarra, pero no he encontrado como que una marca en sí. Ok, es la cuarta prenda. Y miren esta blusa. Amigas, miren el material, es como un satinado, se podría decir. Muy, pero muy bonito. No puedo creer, ¿quién pudo haber botado esta prenda? O sea, ¿quién pudo decir? Pues ya la dejo, de verdad. No lo puedo creer. Amigas, como pueden ver, este look con el bali jean y el bralette se veía súper, súper básico y siento que esta blusa le ha dado el plus que necesitaba. Acompañada de la cartera, que amigas, la cartera también la encontré en Tacora a 10 soles. Está muy bonita y pues los lentes infaltables. Siento que es un look súper, súper casual para ahora que ya viene verano, amamos. Ok, vamos a pasar con la quinta prenda y miren el color. Es que amigas, el tema de manifestación, o sea, antes yo decía, no era muy creyente, pero realmente pasa. Pasa muchísimo porque este color, esta prenda, lo vi un día antes de ir a hacer esas compras y fue una de las primeras prendas que vi al llegar a la tienda. Miren el color, o sea, yo soy muy pero muy fan de las camisas, las camisas oversize. Algo que sí me he dado cuenta bastante es que en estos bazares de prendas de segunda mano hay muchísimo el tema de camisas. Obviamente que son de chicos, pero la ropa no tiene género, así que si te gusta te lo pones. Esto lo encontré a solo 2 soles, si no me equivoco. 2 soles, no, le dejaron a 2 soles, ¿pueden creerlo? Ok, de verdad, no tengo palabras para expresar este look. O sea, lo he visto en Pinterest la primera vez que lo recreo aquí con ustedes para este video y he quedado enamoradísima. De verdad que los accesorios también le dan un plus súper súper diferente y poder combinarlos con otros colores. Es que es el look, mi amigas, es el outfit y pues vamos a ver. Amigas, ahora sí pasamos a las verdaderas prendas. O sea, yo no lo puedo creer, yo lo veía ahí y decía, no puede ser cierto, no es posible que estas prendas estén aquí y no es posible que me lo vayan a dejar a ese precio. O sea, igual, yo lo hubiera visto, yo hubiera pagado lo que me digan, de verdad, lo que me digan yo lo pagaba porque realmente son prendas que están muy en tendencia. No sé con cuál comenzamos. Ya siento que con esta, porque esta es la que está ahora en tendencia y pues lo vamos a ver al final. Lo bueno para el final, como, y es que no, o sea, eso me parece irreal, se podría decir, pero yo buscaba muchísimo una casaca de cuero. O sea, realmente de cuero. Y obviamente esta la encontré también en ese bazar de prendas de segunda mano, que al final les voy a mostrar la dirección, así que quédense. Pero miren esta casaca, de verdad, incluso es de mi talla, bueno, es talla M, pero a mí me gusta usar las prendas así súper sueltas, súper anchas. Todos los botones están completos, tiene forro, es una talla M, como les comenté, y es de cuero. O sea, realmente es de cuero para que dure tanto tiempo. O sea, no sé quién lo dejó, pero también se lo agradezco infinitamente. Me encanta, o sea, es una de mis prendas favoritas. Lo uso muchísimo, van a ver muchísimas fotos en Instagram con esta prenda. Ok, amigas, no les he dicho aún el precio, pero bueno, esto lo encontré a sólo 25 soles. Sí, a 25 soles, de verdad que yo, el precio que me decían, yo igual lo hubiera pagado porque está muy bonita. De hecho, me lo probé ahí mismo, dije, no, me lo tengo que probar para convencerme al 100%. Y sí, definitivamente superó mis expectativas y todo lo demás, pues ya. Vamos a ver qué tal nos queda. Ok, amigas, ¿qué opinamos? Amigas, por cierto, les cuento. Entre tanto probarme, ya decidí que este look va a ser el que voy a usar mañana para el evento que nos invitaron. Declaron que, por cierto, amigas, van a estar todas las youtubers de las que yo me inspiré para iniciar toda esta aventura. Yo estoy muy feliz, o sea, la voy a poder conocer por fin en persona, la voy a poner una foto. Yo voy a estar en modo fan el día de mañana, sí o sí. Amigas, llegamos a la última prenda que les quiero mostrar. De verdad, es una de las últimas que encontré. Y es una prenda que está full, full en tendencia actualmente. Miren esta belleza que ni siquiera la cámara lo puede mostrar completo. Es súper gruesito. La costura, los cortes que tiene, o sea, está precioso. Me pareció increíble poder encontrarlo. Realmente, o sea, siento que está demasiado en tendencia como para encontrarlo ahí en un bazar de prendas de segunda mano. Haya sido la afortunada yo de poder traerlo, o sea, yo sé que esta prenda me estuvo esperando, amigas, de verdad. Amigas, de verdad, este tipo de gabardinas maxisacos y así se los recomiendo muchísimo cuando aún no están acostumbradas de usar vestido, pero obviamente ya quieren hacerlo. Esto es un buen, buen amigo porque es como que el estilo es corto, pero este es súper largo y como que te hace sentir un poquito más segura. Y poco a poco así pues te vas a ir como que soltando, sintiendo más segura de ti y vas a poder andar por las calles. Porque, amigas, con este look estaba andando por las calles de Miraflores la semana pasada y me sentía súper cómoda y me gustaba porque es un estilo que yo quería aplicarlo hace mucho, pero me sentía muy insegura y todo lo demás por el temor en lamentablemente la sociedad en la que vivimos. Ok, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, amigas, por aquí estamos en Instagram y en TikTok, así que les espero por ahí porque siempre estamos en tiempo real, estamos actualizándonos de todo por ahí. Ok, amigas, antes de finalizar este video les quiero enseñar la dirección porque lo prometido es deuda, definitivamente. La mayoría de estas prendas lo compro como se conoce en Takora, pero no en el mismo Takora, sino está a una cuadra, o sea, antes de cruzar la avenida Aviación. Ya que en Takora en sí vamos a encontrar de todo tipo, ¿no? Desde accesorios, juguetes, o sea, súper, súper variado. Pero en la escuadra que yo les digo que está antes es todo lo que es ropa, o sea, pura sección de ropa, están divididos, es más, entre sacos, camisas, polos y todo. La cuestión es buscar, obviamente. Ok, amigas, para poder llegar a Takora, la famosa cachina de Gamarra, nos ubicamos en Girón, Agustín, Gamarra. En esta recta está en toda la Galería Santa Lucía, Quisado y todo, pero obviamente estamos ya casi a la esquina como quieren llegar a la Galería 28 de Julio. Aquí nos ubicamos, amigas, en esta intersección. Por la parte de arriba está Aviación, como pueden ver. Aquí está la Galería Manzanilla, si no me equivoco. Bueno, nuestro recorrido para poder llegar al punto que queremos es cruzar todas estas rejas. Nos dirigimos de frente, vamos a ver muchísimos ambulantes. En esta recta también está la camita de Gamarra, donde encontramos también ropa de segunda, pero es un poquito más carita. Nosotros seguimos caminando y en la primera esquina con la que nos topamos es el Girón García Naranjo. En este punto subimos como en dirección Aviación, pero no cruzamos, ya que en esta recta vamos a ver todos los puestos donde venden ropa de segunda. Son como cuatro o cinco, la verdad, donde vas a entrar y es, amigas, es un montón, hay muchísima variedad. Por ejemplo, yo entré en esta de aquí, pero siempre estoy visitando todos estos puntos. Les recomiendo muchísimo ir acompañadas, por favor, y pues disfruten de la experiencia. Ahora sí, amigas, sin nada más que decir, de verdad espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Yo he sido la más feliz compartiéndoles las prendas, mostrándoles y todo. Porque siento que de esta manera también puedo incentivar a que ustedes consuman, adquieran prendas de segunda mano y no las tiren nada más. Porque así también ayudamos al medio ambiente y aparte nos sentimos únicas porque esas prendas ya son irrepetibles. Este video también es especial, o Takor en sí es especial para mí. Porque yo cuando inicié en todo este mundo de las redes, no tenía mucha economía en realidad para poder estar gastando en ropa y ropa. Pero yo quería crear contenido, quería mostrar prendas y así que siempre una semana antes, con las propinas que mi mamá me daba para mis pasajes de universidad y todo. Iba ahorrando, ahorrando y llegaba el sábado y me iba a gamarra. Primero iba a gamarra y pues me compraba las prendas súper económicas de 10 soles, los ambulantes más que todo. Luego comencé a conocer las galerías, las tiendas, donde encontré como que más barato. Y sí, así siempre compraba, lo mínimo que compraba, o sea, lo máximo que podía gastar en una prenda en ese entonces era 15 soles o 20 soles. De ahí trataba de buscar a 5 soles, 10 soles y demás y sí encontraba. Hasta que luego, pues viendo videos, todo, encontré el famoso tianguis de México y dije, ok, Perú también debe tener su tianguis, ok. Y es así como llegué a conocer Takora y pues ya me iba a ir cada vez, de verdad, que cada fin de semana caminaba, buscaba. Y lo mejor todo es que me gustaba muchísimo, pues encontraba prendas muy bonitas, así que eso como que fortalecía mis ganas de ir. Y pues nada, de verdad que espero que les haya gustado muchísimo. De paso también es que nos ahorramos porque ahorro es progreso, ok, como les digo. De verdad, gracias por estar apoyando a mi contenido, por estar aquí, por estar bien. Espero que lo hayas pasado súper lindo, que hayas divertido como yo lo hago. Y como siempre les digo, amen mucho, quieran mucho, valoren a las personas que tienen al lado porque nunca sabemos cuándo será la última vez. Si quieres decirle algo a la persona, a tu mamá, a tu hermano, a tu amiga, a tu enamorada, a tu mejor amiga, háganlo ahora, de verdad, sí. Hoy es el mejor momento para hacerlo. Espero que estés teniendo un bonito día, una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche, un momento que lo estés viendo y conmigo será en un siguiente video. Bye, bye, les quiero mucho.